Si usted es un habitual paseante en nuestra calzada de independencia, pues felicidades. Y si no lo es, acostúmbrese, háganlo. Hay mucho que ver en este polígono que reúne historia, arquitectura, vida social de Celaya. No voy a describir aquí lo que usted va a encontrar, vaya y corroborelo. Pero le voy a platicar de una cuestión arquitectónica que ahí se encuentra. No sabía cómo llamarle, con un nata. Es un monumento adosado a una de las paredes laterales del Templo de San Francisco. Se le denomina picota. ¿Y qué es una picota? Pues una picota es un lugar en donde se exhibía a los malandros de la época colonial. La señora que le andaba poniendo el cuerno al marido, ahí era exhibida y vituperada. El hombre que le crecieron las uñas y se dedicaba al robo, ahí era exhibida. No se diga a aquellas personas que se sospechaba de contacto con el maligno, de brujería, de hechizos. Ellos eran exhibidos ahí y después llevados al Tribunal de la Santa Inquisición. Traigo a colación esta referencia y este tema, porque en nuestros días hay nuevas picotas. Se llaman redes sociales. Ahí se puede degradar, se puede poner en entredicho el buen nombre de los seres humanos. Y escondidos desde el anonimato de la red, podemos decir y desdecir sin medir actos, sin medir consecuencias. Un llamado concreto sería, uno, vaya a la calzada. Dos, vea usted la picota. Y tres, reláconela con los días que están corriendo.